séptima entrega de estos cortos sobre linux para principiantes si hoy vamos a ver unos cuantos comandos básicos para lo que sería la administración general si de un sistema operativo realizándolo desde la terminal así que vamos con la intro y empecemos si nosotros queremos saber cómo digamos cómo está nuestro espacio en disco de forma general usamos el comando disk free disk free es lo mismo que poner de f si ponemos el comando de f y nos está diciendo ahí bueno nos está tirando todo lo que está digamos desde la raíz para adelante todo lo que está cargado en el sistema uno está en barra de barra ram la raíz en este caso me interesa saber la raíz directamente se le pongo un df y le indico que quiero ver el espacio en disco que tiene la raíz entonces me informa que tengo el sistema de ficheros en barra de barra s de a uno que es la partición del disco bloques de un kilobyte y me dice cuántos bloques me dice 19 millones 480 mil 400 usado tanto disponible tanto 38 por ciento y está montado en el directorio raíz si ahora esto así leerlo es un es pesadito entonces le vamos a poner un modificador que él lo que hace es tirarnos la información de manera más leíble el modificador es el menos h menos h viene de human readable o sea leíble por un humano básicamente esa es la traducción entonces yo le pongo df menos h y la barra inclinada ahora cambia la cosa porque como ven tengo el barra de barra s de a uno que tiene un tamaño de 19 gigas de los cuales hay usado 6.6 gigas me quedan disponibles 12 o sea un 38 por ciento de uso y está montado en el directorio raíz así que eso es el comando df menos h acuérdense de poner siempre ese modificador porque si no leerlo otro es un ton problema otro comando importantísimo para ver que el tamaño que me está ocupando un archivo una carpeta en el disco es el comando de un disc y uses el comando de un también le tengo que pasar un modificador el menos h fundamental para que la lectura que nos devuelva sea leíble sí y entonces me sirve como para digamos para saber cuánto cuánto estoy ocupando en la carpeta documentos sí entonces yo lo que voy a hacer acá es hacer un de un menos h documentos y me está diciendo que bueno documentos tienen 4 kb o sea nada porque porque está vacía la carpeta documentos no tiene nada 4 kb está ocupando el disco o sea nada a ver vamos a hacer otra una prueba vamos a ir a hacer de documentos lo que voy a hacer es crear un archivo de este un giga para que después no sea más 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 leíbles y un archivo vacío lo voy a voy a crear un archivo vacío este de un giga sí para eso voy a ocupar el comando direct que no eso es para materia de otro de otro vídeo esto esto por favor no lo no lo expliquen porque si no saben lo que están haciendo pueden romper todo pero vamos a poner un archivo de salida que se va a llamar prueba vamos a poner archivo grande punto txt bs igual a un m bien a ver para que no se queden con la duda lo que estoy haciendo acá es crear un archivo con el comando db que le sirve para crear un archivo y poder decirle el tamaño que quiero que tenga ese archivo si más allá de que el archivo va a estar vacío pero va a ocupar ese archivo en el disco un determinado tamaño en este caso va a ocupar 100 megas que lo que estoy haciendo es darle a el a través del comando dd estoy diciendo que el archivo de origen lo que va a copiar en ese archivo que va a crear es 00 o sea nada porque no quiero que tenga nada entonces lo hago lo voy a traer del barra de barra cero que es la misma nada si a archivo grande punto txt y acá lo que va a hacer es agarrar bloques de un mega va a escribir bloques de un mega y la cantidad total de bloques que va a escribir de un mega van a ser 100 de acuerdo eso es básicamente lo que hace lo que estoy haciendo en este momento por favor esto no lo hagan porque esto es para algo un poco más avanzado no tengo miedo que se vaya es peligroso si usan el comando dd aparte cuando utilizan el d barra d barra cero esto es como esto es no sé es peor que la papelera mandar algo al barra d barra cero implica mandarlo a la nada misma desaparecerlo desaparecerlo si es en la nada es la nada dentro del sistema operativo entonces le voy a meter enter a miren me equivoqué acá el off tiene que ir así ahora sí listo ya me creó un archivo de 100 megas entonces si yo ahora dentro de documentos hago el de u menos h que ya me voy a hacer en cd si acá hago el de u menos h documentos ven como cambio tengo 96 megas casi los 100 que digamos son yo le di 100 megas escribió una serie de registro en total la lectura es de 95 megas sí eso es para ver el tamaño de los archivos los directorios que tenemos en el sistema y para eso usamos el comando de u bien veamos ahora como que comandos usamos para apagar el equipo o para reiniciarlo si hay varios comandos en genio linux me parece que fue heredando algunos comandos de unix después se fueron agregando otros porque hay muchos comandos que hacen exactamente lo mismo sinceramente yo no sé la diferencia que hay entre estos comandos calculo que tiene que ver con la forma en que gestiona el apagado de la energía cuando el cpu controla ese tipo de cuestiones como por ejemplo cuando está conectado a un ups por ejemplo pero tampoco en foros y en demás sitios logré una respuesta o nunca encontré una respuesta que sea lo suficientemente satisfactoria digamos hay muchos comandos yo se los comento está el shutdown está el halt y está el power off además está el comando reboot para reiniciar la máquina pero con todos los comandos también podemos hacer un reboot entonces es un poco extraño esta concurrencia tan grande de comandos para hacer lo mismo pero bueno se los muestro si detalles a tener en cuenta si lo hago como super usuario común o sea con el comando su va puse mal ah ahora si si lo hago como usuario común por ejemplo shutdown h shutdown h 30 ya les explico que es lo que estoy haciendo pero si yo hago esto como un usuario común me dice el bash o sea el intérprete de comando me devuelve un aviso diciéndome que la orden no fue encontrada el comando si obviamente si está instalado lo que pasa es que no está en esa variable en esa como les puedo explicar el intérprete de comandos tiene que seguir un camino para llegar a donde están los ejecutables si que es el directorio barra bim debian 11 por algún motivo calculo que por políticas de seguridad al super usuario no le da no le incorpora el comando shutdown ni el comando halt ni el comando power off dentro de esa variable si para poder ejecutarlo tengo que salir de acá y hacer un su guión l de login es le pase un parámetro al comando super user le pase un parámetro y ahora sí me va a dejar y ahora les explico entonces el comando sundown el comando sundown obviamente va como la palabra lo dice va a pagar el sistema pero le tengo que pasar un parámetro por ejemplo sundown y menos h es para pagar el sistema h viene de halt si es para pagar el sistema yo ahí le puedo poner por ejemplo sundown menos h y le pasó el tiempo 30 minutos si no miden minutos entonces ahí va a esperar y ser desde el momento que apresione enter se va a empezar a contar hasta llegar a 30 minutos y apagar el sistema si yo voy a pasar ahora la orden sundown menos c que es de cancelar y listo si le paso la orden sundown menos h de reboot otra vez le voy a poner 30 el sistema se va a reiniciar si cuando se cumple el tiempo obviamente cancelamos obviamente yo cuando quiero por lo general apagar el sistema o reiniciar el sistema lo quiero que lo haga en el acto si quiero que lo haga en el acto salvo que esté descargando algo entonces le doy 30 minutos una hora le puedo dar lo que yo quiera pero por lo general quiero que se haga en el acto entonces el comando para pagar en el acto sería sundown espacio guión h de halt y acá ahora le escribo la palabra now si yo aprieto enter ahora apago la máquina de una si se lo voy a mostrar para que vean cómo funciona listo apagó la máquina así que bueno ahora espérenme un ratito que vamos a reiniciar listo reiniciamos la máquina como vieron eso es lo que ocurre cuando ejecutamos el comando sundown si ahora apaga también está el comando power off que funciona de la misma forma power off y le pasó un modificador en este caso menos h y si le pongo la o la paga si le pongo menos r la reinicia bueno amigos el vídeo corto como habrán visto un vídeo corto pero súper útil para aprender comandos específicos que ya si lo suman con el vídeo anterior van a ir viendo que ya van a empezar a hacer un montón de cosas desde la terminal y los van a sentir que esos pequeños progresos les va a dar un salto de calidad enorme si como usuarios del sistema del pingüino así que no olviden de suscribirse de compartirlo de pasar la voz y mientras tanto yo me despido hasta el próximo vídeo de la garza resistente chao